Se acabó la Liga 2-0 2018-2019 en el Eliodoro Rodríguez López, partido que empezaba con minuto de silencio, en memoria del ex consejero del conjunto local, don Eugenio Vera Hernández, también con camisetas de apoyo a Susu Santana, que acabó la temporada en el quirófano. Esta fue la primera de partido muy clara para el Zaragoza, con varias ocasiones en las que es debutante en el campeonato liguero, Ángel Galván, guardameta habitualmente suplente, desbarataba también esta clara de Jorge Pombo, con un gran control y un disparo, obligando de nuevo a intervenir al guardameta del club deportivo de Tenerife. También tuvo que hacer lo suyo Álvaro Ratón, sobre todo en este remate de cabeza de Jorge Sáenz, completamente libre de marca, y en esta, en la que Nanomesa, después de recibir de José Naranjo, vio un misil con pierna derecha, que Álvaro Ratón y el palo evitan que suba el marcador, donde ya no pudo hacer nada. El guardameta del regla Zaragoza fue en esta acción, en la que Jorge Sáenz primero, y Nanomesa, finalmente acaba marcando. Peppiel, de falta, la estrelló en el palo. Y aquí se pidió penalti, por mano de Alberto Benito en el disparo de Malvasic. Acabó el partido con homenaje incluido a un Raúl Cámara, que deja el equipo tras seis largas temporadas. El Tenerife despidió la temporada con victoria en el Elio Doro en Zaragoza. Cayó en esta última jornada de la Liga 1-2-3.